Buenas tardes, buenas tardes, vamos a seguir, por aquí nos detuvimos, hace rato vamos a ir con la grabada Dejé acomodo el video, se me quedó choquito, perdón, disculpa, voy viendo que me había quedado choca la cámara, ahora si lo acomodamos Para que disfruten esta toma Vengo por calle Zaragoza, sigo, seguimos con el recorrido que estábamos haciendo Y vamos a dar vuelta por calle Madero Adiós 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 Vamos a dar vuelta por esta calle, aquí a la derecha que es calle Hidalgo, y vamos a dar vuelta por esta calle, va a seguir el vehículo, vamos a dejar que avance, y ahora si vamos a seguir, por aquí está un banco, Banco Azteca, aquí en esta esquina, en esta parte de la calle. Voy a seguirle derecho por calle Hidalgo, aquí vamos a unas personas que van caminando tranquilamente, disfrutando su tarde, su día. Van a pasar, le dimos pase a las personas, a veces nos olvida dar pase a las personas, es importante siempre dar el pase a la gente, aunque a veces se nos olvida, somos remacetones y no damos el pase. Como decía, voy a seguir derecho por calle Hidalgo, aquí era calle Pípila, y vamos a seguir nosotros derecho por esta calle Hidalgo, recorriendo este bonito pueblo de Tangamandapia. Vamos a seguir la calle Matamoros, este es el cruce de calle Matamoros, y vamos a seguir por esta calle Hidalgo, que hay que...? por esta calle y Hidalgo, que... da de... subida... la de... subida... Seguimos por calle Dalgonzolita por cual Vamos a bajar No me acuerdo si puedo bajar por esta Por calle Mina No tengo la certeza Si esta es para arriba o para abajo Si es para abajo Vamos a bajar por esta calle Mina No esta venida la certeza Si puedo dar vuelta por esta calle Ya vi que si Vamos a bajar por esta calle Mina Ya para salir a la carretera Vengo por calle Mina Vamos a bajar por esta calle Mina Por acá mano derecha esta un campo de fútbol Ustedes se han de saber Se han de conocerlo y parece que de este lado No sé si está una escuela también Si es una secundaria o sea la escuela Ahorita vamos a ver El campo de fútbol está a mano derecha Me acuerdo pero es que es la secundaria No estoy seguro cual Que escuela es esta que está aquí a un lado Vamos a ver si hay un letrero Que nos diga Que escuela es Ya no dice No tiene letrero Pero no sé si es la escuela Si es la escuela Si es la escuela No está Claro No 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 Pues bien, es el video que les comparto el día de hoy De este recorrido por Tangamandapi Llegamos aquí a la carretera Y pues vámonos a Chavinda Así que gracias, gracias Que tengan una muy bonita tarde Recuerden siempre hay que disfrutar cada momento Cada instante Para poder decir con calma y paciencia Que bonito, es lo bonito Gracias y hasta la próxima